Que fueran magnis olimpete facta triunfis Yoan a terpeya nota puditea e Cusis unirati celebra lumina currus capturum Lacrimis humida sur Nun eko noturnis potorun saltxarrixis Pulsata indix sepe fuerur manibus Et minodesu unturbez pendere kolien Semberet esklusik signa jazere fazes Nec posun im jambis domine descendere Notes nobilixofenis tradita carpinibus Nec tamen ilasuerre bocca turperchere feme turpior As intergravivus Collor de flere cueres suplicis a longis Tristor excubis i lemeos nuncuan Partitur resquiere postis arguntas refens Carmina blanditi a joanabel domina Nulae finiserit Nostro confesam Dolori turpiset indepido Luminesu muserit Memediae Notes Metsidera plena Metsidera plena Metsidera plena Metsidera plena Tu so la humanos Nuncuan miserata Dolores respondes Tachitis mutua Cardini bursot tui antre yestam Cava mea bocu la rima percusa Nilce 5 5 5 6